Bien, hay penal para la luz por VAR, en definitiva lo marca el árbitro centralburgo. Vuelvo a decir lo que le dije al bajo, para mí a tiempo real era penal enorme. Después, con las cámaras me generó más duda, lo termina ratificando el VAR, Dani. Hay penal que va a tomar el merengue acá en el campeón del siglo. Bueno, sí, a mí me había parecido. Y bueno, efectivamente, a la distancia que estamos, no estamos muy bien ubicados. Hay una discusión, no sé si le están pidiendo que le muestre tarjeta amarilla. Le están pidiendo tarjeta. Los jugadores de la luz piden tarjeta, Dani. Y me parece que amarilla... Y el vaquito ahí regará y intentaba romper el punto penal. Es un gran deportista el bajo aquí regará. Yo la tengo clara, por lo menos, en todas sus trayectorias. A nivel mundial, lo vemos en Alemania que intentan romper el punto penal. En Alemania se dice eso, va más preso. Es todo la... Estás preso, tienes que ser eso. No me gusta, pero en todos lados. Ha sido una moda. Sí. Va el capitán, Aníbal Hernández. Bien, va a rematar Aníbal Hernández el penal. Momento dramático de la tarde, 22 minutos y medio. En el arco donde está la barranza. Hay penal para la luz, para mi penal. Bien sancionado mediante VAR en definitiva. Va a rematar Aníbal Hernández el penal. Se hidrata de Amores. Tomás Carrera le va a pegar de pierna derecha. En un momento crucial de la tarde. Le va a pegar Hernández que Tomás Carrera. Va a rematar Aníbal Hernández el penal. Se mueve de Amores en el arco. El momento dramático de la tarde. 23 del primer tiempo. Le va a pegar Hernández. Atención con eso. Va a rematar Aníbal Hernández. Aníbal, 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 Aníbal. ¡Gol! 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 ¡Gol de la luz! Le pegó arriba contra el vertical derecho. De hacia el medio le rompió el arco. Se tiró ahí de Amores. Pero la luz encuentra la claridad en la tarde. En un penal bien marcado. Le rompió el arco a Aníbal Hernández que lo grita con el alma. ¡Abre la cuenta el merengue! ¡La luz enciende la claridad! ¡Está ganando 1 a 0! ¡Fútbol azul y sombra llegando a todo el país y el mundo! Bueno, bien rematado. Un cañonazo le aplicó para poner el 1 a 0. No merecía este resultado del partido. El trámite era favorable levemente a Peñarol. Pero bueno, un par de errores defensivos. Ya había señalado uno anterior también. En este también penal. 1 a 0 ganó la luz. Excelentemente ejecutado por parte de Aníbal Hernández. Un tipo con mucha calidad. Un tipo con mucho recorrido. Con el aplomo necesario para enfrentarse ante la tribuna de Peñarol. Justamente allí. Cosa que después le va a terminar costando también la tarjeta por algunos gestos. Pero lo más importante, el gol. Potente. Arriba. Inatajable para Diamores. Y empieza a haber novedades. ¡Gana la luz 1 a 0 en el campeón del siglo! La 30. 18. Va Lucas Hernández. El centro. El golpe de cabeza. Marca. Sacando con golpe de cabeza a Paulini. Le va corriendo Lucas Hernández. Se quedó con ella. Ataca Peñarol. Tiro cortito para Kevin Méndez. Méndez para Sebastián Rodríguez. Esta es en Radio Nacional. Vino para la amiga García. La cambia sobre el sector derecho. Allá a la zona del sol. Donde arranca el Vasco. Allá va Aguirre Garay. La tiró contra el área. Devuelve. Sacando Viera. Le va sacando la luz. ¿Cómo puede? Gana un tanto a 0. Está corriendo Castillo. Barre el Vasco Aguirre Garay con el alma. Barre Aguirre Garay con el alma. Derivó para Speedy. Enganchó y se va. Mirá que peligro. Arranca Speedy. Mirá que peligro. Sacó el centro. Atraba a Cristóforo. El disparo. Está a gol. ¡Gol! ¡Areso! ¡Gol! ¡Gol! De Peñarol Areso. De Peñarol Areso. Pero el alma la dejó Aguirre Garay. Que no dio pelota por arriba contra la Damiani. Que se la dio Speedy. Que arrancó en la banda derecha. Que le dijo Tomás y a 0. Y Areso antes de que la pelota le llegara. Ya sabía dónde le iba a tirar. Le pegó abajo contra el vertical izquierdo. Para la explosión en oro y cargón de la tarde. A los 29 Areso. Que tiene el gol en el alma. Que todo lo que toca lo grita. Lo empata Peñarol. ¡Se parte el campeón del siglo! Fútbol a Sol y Sombra. Llegando a todo el país y el mundo. Bueno, una buena jugada de Peñarol. Que pone justicia con el trámite del partido. Bien por Aguirre Garay. Bien por Speedy González también. Una correctísima definición. Uno, floca defensa de la luz. Muy floca defensa de la luz. Que la verdad no me gusta nada. Pero una buena concertación de Peñarol. Para poner parcialmente justicia. Buen movimiento Carbonero. Que arrancó por izquierda. Que terminó por derecha. Que arrancó después en ese pequeño corte. Que estuvo con esa muy buena jugada. Por parte de Aguirre Garay. Tirándose al suelo. Ganando. Parándose más rápido que sus rivales. Asistiendo a Speedy González. Que metió un enganche bárbaro. Un enganche bárbaro. Y una asistencia perfecta. Para Cristóforo. Que lo vio mejor posicionado a eso. Y este definió como en los primeros partidos de la apertura. Cuando la tocaba con lo que sea. Y la pelota terminaba dentro del arco. Así terminó definiendo. Lo empata rápido Peñarol. Se pone 1 a 1 el partido. Prevenir y mejorar que curar. Feynman instalaciones contra incendio. Habitaciones de bomberos. 2682-0848. Feynman.com. ¡El golpe de cabeza! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la luz! ¡Gol de la luz! El centro contra el área. ¡Salió mal de Amores! Quedó agarrando papelito. Y quedó a mitad de camino. Metió el golpe de cabeza para buscar Viera. Que estaba de espalda al arco. Calculó realmente mal de Amores. Y la pelota se metió lentamente al fondo del arco a los 38. Otra vez pone claridad. Y la oscuridad la puso de Amores. ¡Qué calculo horrible! La luz pone el segundo en el gran domingo. ¡Rodrigo Viera! ¡Dos a uno! ¡Fútbol a la cerizombra llegando a todo el país y el mundo! Bueno, increíble la pésima salida del arquero. Pero pésima salida. Sale a la altura del punto penal. Es muy lejos para salir el arquero. Pero además calcula mal. Increíble el resultado del partido. Yo estaba imaginando que era fácilmente el partido para Peñarol. Y yo creo que, por supuesto, le va a sobrar tiempo. Pero que le hagan dos goles a Peñarol ya es un punto de alternativa complicada para el entrenador. En un centro frontal, en una pelota que no tenía que tener ningún tipo de peligro. En una lejanía a la línea de gol en la cual quizás no merecía que saliera el arquero. Sino que se hicieran cargo los zagueros que habían perdido referencia del ocho. Intentó vestirse de Superman, pero no lo consiguió. Se olvidó de la capa y terminó cayendo del precipicio de amores. Y todo eso lo terminó aprovechando Viera para poner otra vez a la luz arriba. Eléctrico partido del equipo blanco. Lo vuelve a ganar el equipo de Russo. Va buscando Sebastián Rodríguez. Prolunga a la derecha. Arranca Guirregaray. Va hacia adentro el Vasco. Cae solo. No va a acabar la falta. Estiro libre. Hay falta contra Guirregaray. Estiro libre que va a tomar Peñarol. Va a venir el centro Vasco. Va a revolver contra el arco de la barrancara. Vos sabés que me parece en Burgos un juez que está muy lejos de la jugada. Cobra muy lejos de la jugada. La verdad, en esas cortitas, en esas chiquitas, por momentos me parece que le erran. Le va a pegar el pato. Va a venir el centro contra la arca. 18 para 19 de segundo tiempo. Y va a Peñarol a buscar el golpe de cabeza. Le va a pegar el pato. El centro. ¡Aresol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol a Aresol! A Aresol con golpe de cabeza. En un salto felino para buscar al primer mano. Metió el frentazo abajo contra el vertical izquierdo. En la fría tarde del domingo. Para conectar las gargantas carboneras que revientan. Con un golpe de cabeza. Aresol que todo lo que toca no grita. Metió un frentazo árbaro abajo contra el vertical izquierdo. La pelota se metió al fondo del arco. Y a los 19 lo empata Aresol. Con golpe de cabeza. Con esa receta que sigue dando jugo. Lo empató Peñarol. Fútbol a la zona y sombra. Llegando a todo el país y el mundo. Y bueno. A tiempo llegó ese gol. A tiempo llega el gol del empate. Porque le va a sobrar a Peñarol. Tiempo seguramente para dar la vuelta. Un buen cabezazo de adentro. Mala marca como toda la tarde de la defensa de la luz. Después de una falta dudosa que cubrió Burgos. Y se pone el partido 2 a 2. Para que Peñarol ahora sí. Con más tranquilidad. Pero también con intensidad lo de vuelta. El centro. El centro del Pato Sánchez para la aparición de Matías Arezzo. El otro día discutíamos si el delantero cuando cabeceaba cerraba los ojos o no. Y muchos decíamos que la gran mayoría lo hacía de ojos cerrados. Con la vista más abierta que nunca. Matías Arezzo haciendo el recorrido con los ojos del balón. Que lo llevaron otra vez al empate del partido. Cabezazo y pico. En la vuelta de Matías Arezzo a Peñarol.